Entonces, bueno, entonces, ¿quién me recuerda? Bueno, Gabriel, que estuvo la sesión pasada. Gabriel, ¿recuerdas más o menos en qué quedamos? ¿Te gustaría contarle un poquito a Isabela? No, pero se me va a pena. ¿Te va a pena? ¿Por qué? No, claro que no. Sin pena. ¿No? Listo, bueno, entonces yo te voy a ayudar. Entonces, bueno, ¿recuerdas, Gabriel, que la sesión pasada estábamos haciendo como la ruta, el viaje para llegar a la isla de San Andrés desde Bogotá? Seguido a eso tendríamos que llegar a Providencia, otra isla en el archipiélago. ¿Sí? ¿Más o menos recuerdas? Bueno, yo sé que Gabriel sí recuerda, pero le da pena contarnos. Listo, Isa, entonces lo que veníamos haciendo era que, como te venía comentando, estamos como realizando el viaje desde Bogotá hasta San Andrés. ¿Listo? Sí, como el que el profe y el otro profe me enseñaron la vez pasada que me enseñaron ellos solitos conmigo y pues me enseñaron que tenemos que llegar, pues me preguntaron varias cosas, como llegar, como el del archipiégalo y todo eso, entonces más o menos ahí, así. ¡Ah, listo! Entonces Isabela también está súper pila para la clase de hoy, muy bien, Isa. Sí, entonces el profe Daniel y el profe Edwin hacían algunas preguntas, como del idioma que se habla en la isla, cómo están ustedes. Y me preguntaron de cómo íbamos a llegar y yo les respondí que también se podían llegar por barcos, por... ¡Ah! Súper, Isabela. Listo, Isa, entonces vamos a continuar con ese recorrido y con ese viaje, ¿listo? Entonces recuerdan que estamos en la isla de Providencia, entonces pues para eso es necesario llegar a Santa Catalina, que es otra isla dentro del archipiélago. Entonces me gustaría preguntarle a Isabela y a Gabriel si recuerdan más o menos cómo pasamos desde la isla de Providencia hasta Santa Catalina, ¿cómo creen? A ver. El puente. El puente, muy bien, Gabriel. ¿Listo? Entonces tenemos un puente que se llama el puente de los enamorados, Isabela. Y ese es el puente que... Claro, bien, señor, profe Daniel, que dijo que ahí habían muchos candados con los que los enamorados se lo cuelgan. Ah, muy bien, ajá, exacto. Entonces, listo. Estamos en la... Ya como estamos en la isla de Santa Catalina, tenemos que ir a la playa Ocho Bike. Sí, una playa vacía, una playa desértica, y para eso será necesario usar nuestras mejores habilidades para sobrevivir. Tenemos que sobrevivir en esta playa porque pues no tenemos grandes recursos, por así decirlo. ¿Listo? Entonces, bueno, tenemos que llegar detrás de la isla, encontramos... ¿Cómo se diría? Sí, tenemos que usar los combos que tenemos para llegar pues a detrás de la isla, se podría decir. Entonces, para eso tenemos dos... Dos opciones, ¿sí? Sí, si me permite ayudarte ahí en esa parte. Claro que sí, dale, bebé. Dale. Bueno, entonces, como... Hola, chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Entonces, como les venía diciendo Jamie, la idea es poder llegar a esta isla. Entonces, zarpamos muy, muy tarde, digamos, de Providencia. Entonces, nos agarra la noche en la mitad de la ruta. Entonces, no vamos a poder llegar a tiempo a la isla de Santa Catalina, digamos, a esta playa que queda detrás de la isla de Santa Catalina. Entonces, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes tenía una serie de combos y esos combos nos van a ayudar a sobrevivir mientras podemos llegar a la isla de Santa Catalina. Entonces, bueno, en esta parte se va a encargar Jamie, digamos, de explicarles cómo se van a utilizar cada uno de ellos y cuál va a ser la función de cada uno. Entonces, ¿me recuerdas tú qué? Eh, profesor, mira que en un compañero, pues salen dos de cerrar pantalla y en una él está mostrando la pantalla. Sí, bueno. No, sí, ya lo estoy mostrando. Sí. Sí, Isa, no prestes atenciones. Sí. Sí, ponme atención acá entonces. Bueno, Gabriel. Entonces, ¿me recuerdas qué combo tenías tú la vez que habíamos hecho, digamos? Estudiado, que tú me habías preguntado cómo íbamos a llegar a Santa Catalina y todo eso. Yo recuerdo todo eso. Sí, pero ¿te acuerdas qué combo habías elegido? Porque ahí teníamos tres, ¿no? Entonces, teníamos, por un lado teníamos la pala y teníamos, este, una, un machete. Por otro lado teníamos unos fósforos y gasolina. Y por otro lado teníamos una caña para pescar, una carnada, que pues nos ibas a dar cuenta de pescar. Ah, Gabriel, yo la carnada, la carnada y la caña para pescar. Ok, muy bien. Y Gabriel, ajá. Y Gabriel, ¿cuál habías escogido tú? Vayan, profe, yo escogí la de, la de esto, la de pala y aquí, digo, machete. Listo. Pala y machete, ok, listo. Entonces, ya esta, esta parte de las instrucciones se van a cargar. Jaini. Entonces, sigue Jaini. Listo, chicos. Entonces, ya sabemos qué combos tenemos, ¿listo? Entonces, pues, para eso debemos llegar a la isla, ¿listo? Tenemos dos formas para llegar a la isla. Entonces, tenemos lancha y tenemos caminando, ¿listo? Esas son nuestras dos opciones. Entonces, Isabela, ¿en qué te gustaría llegar a esa playa detrás de la isla? Profesora, no te entendí lo que dijiste de las opciones. No te escucho, es que aquí hace mucho, como aquí tenemos terraza y está abierta, entonces no se escucha a casa. Dale, no te preocupes, Isabela. Yo te repito, te contaba que tenemos dos opciones para llegar a esa isla, a esa playa que está detrás de la isla. Entonces, debemos llegar en lancha y caminando. ¿Sí me escuchas, Isabela? Sí. Listo. Entonces, Isabela, ¿en qué te gustaría irte a ti, a la playa? ¿En qué te gustaría irte? Dime. En lancha. Bueno, ¿y Gabriel? En una que no se puede hundir uno. ¿Y Gabriel, qué te gustaría irte a ti? Yo fui caminando. Listo, entonces, pero bueno, vamos a ver, eso lo decidirán, los dados. ¿Listo? Entonces, mi compañero Edwin, ¿me ayudas con los dados, por favor? Sí, regálame un momentito, ya los busco. ¿Nos pones? Listo. Entonces, mientras mi compañero nos pone los dados para decidir si en lancha o caminando, entonces les cuento. El número par nos va a dar la opción de irnos en lancha, pero si creemos el número en par, tendríamos que irnos caminando hasta la playa. Entonces, como Isabela nos cuenta que ella se quiere ir en lancha, su número a sacar en los dados debería ser un par. Vamos a ver si la suerte está de tu lado, Isa. ¿Pero cómo sacar par si los pares tiran de los daditos? No te entiendo. No, porque tenemos un dado que cuenta con el número desde el 1 hasta el 6, es decir que si te cae 2, 4 o 6, es un número par. Y con ese número podrías irte en lancha, pero si te cae el número 1, 3 o 5, que son números impares, pues deberías irte caminando. ¿Listo, Isa? Entonces, ya Edwin. Listo. Tienes todo un otro. Listo, listo, ya está. Entonces, vamos a ver. El de otra ocasión está el de otra. Listo, Isabela. Vamos a ver qué número te toca. Haz fuerza para que te caiga un número par. 5. Número 5, Isabela. Número impar. Es decir, te toca irte caminando. Ni modo, Isa. Tú dijiste de 3 opciones que si me cae un 5. ¿Cómo? Que si me cae un 5. Que si me cae un 5. Una sola oportunidad, Isa. Si te cae 1, 3 o 5, nos vamos caminando. Listo, vamos con Gabriel. Dados para Gabriel. Gabriel sí le gustaría irse caminando. Entonces, debería caer un número impar. Vamos a ver qué nos dice la suerte para Gabriel. Edwin. Edwin. Número 6. Un número en... Par. Ya lo puedes ver. Un par. Edwin. Sí, ya lo puedes ver. Ya lo tiré. Ahí está. No, no puedo ver la par. Un número en par. No, un número par. No te escucho, Edwin. No te entiende. El número par. ¿No me escuchas, profe? ¿Ustedes me escuchan, chicos? Listo, es número... Sí. Es número par. Número 6. Listo, Gabriel. Tampoco estuvo la suerte de tu lado. Entonces, esta vez te vas a ir en lancha hasta la playa. ¿Listo, Gabriel? Ay, a mí me toco caminando. Por ejemplo... Bueno, listo. Entonces, para continuar nuestro recorrido, es necesario que desbloqueemos el agua. ¿Listo? Sí. Entonces, vamos a hacer una pausita aquí. Para poder llegar hasta la playa o el destino que tenemos propuesto, pues es necesario desbloquear el agua para poder atravesar y llegar a la playa a la que debemos llegar. Entonces, para eso debemos responder la siguiente pregunta. ¿Por qué Anansi, la araña, es tan importante para las personas del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina? Entonces, no sé si mi compañero Daniel me quiera ayudar pegando la pregunta acá en el chat. ¿Por qué Anansi? Y el este. Dime, Isa. Sí. Que es que la araña... La araña es importante. Por lo que he roto cuatro animales salvajes. Por ejemplo, la sirviente, unos avispones y un... Y un... Y un... Y un... Y un tiro... Y un vaguaje. Bueno, mire que Isabela está súper pila, mejor dicho, se sabe el cuento de memoria. Sabe qué animales derrotó y cuántos son. Muy bien, Isa. Perfecto. Muchas gracias, Isa. Gabriel, ¿tú qué opinas? Gabriel, recuerdo igual que... Gabriel, si te está fallando el micrófono, recuerda que nos... Que le puedes escribir por lo menos ahí en el chat. Exactamente. Entonces, bueno... Yo creo que igual esa pregunta la podemos dejar ahí como en el... En la mesa, digamos. Para irla pensando a lo largo de la... A lo largo de la... De la sesión de hoy. Lo importante, bueno, también es eso. Pero vamos a continuar con... Lo que te había... Lo que habíamos propuesto, Jamie, si les puedes decir, por favor. Lo de... Utilizar las herramientas. ¿O quieres que lo diga yo? Sí, dale. Si quieres, dale. Listo, chicos. Entonces, como les habíamos dicho, entonces, para llegar a la isla de Santa Catarina, tenemos que ir en la ancho, tenemos que ir caminando. Este día que zarpamos, que salimos de... Desde Santa Catarina, pues nos fuimos muy tarde. Entonces, nos agarra la noche. En medio de... En medio de nuestra travesía. ¿Qué pasa cuando llega la noche? Ajá. ¿Qué pasa cuando llega la noche? No podemos continuar, ¿no? No podemos continuar porque no alcanzamos a ver. Ajá. Entonces, exacto. Necesitamos encontrar un buen lugar que nos permita, pues, pasar la noche y, pues, protegernos de, pues, de los animales y protegernos de, pues, de las diferentes, este... Como peligros que puede haber, digamos, durante la noche. Entonces, necesitamos un lugar para acampar. Tú, por ejemplo, tú, por ejemplo, Isabela, habías escogido la carnada y la caña para pescar. Déjame, déjame, busco por acá. Habías, sí, exactamente, escogido el nylon para pescar, perdón, el nylon para pescar, la carnada y el gancho. Mira, de estos elementos, estos, sí, estas tres herramientas te van a servir para pescar. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Antes de pasar al cuento de hoy, queremos, porfa, que tú nos describas cómo con estos elementos, con estos tres herramientas que te proporcionamos, puedes ir a pescar. Lo vas a hacer, por favor, en un dibujo. Vas a describirnos en un dibujo cómo podrías pescar con estos tres elementos. ¿De acuerdo? Me pueden dar un segundito con el micrófono. Listo, listo, dale, no se preocupes. Ajá. Bueno, entonces, mientras tanto, lo voy a explicar a Gabriel. Gabriel, tú por otro lado has escogido el machete y la pala, ¿verdad? Entonces, en este caso, tú vas a tener que buscar ese, un sitio apropiado para pescar, para acampar, perdón, para acampar. Y cómo construirías ese sitio para acampar, en qué lugar, y utilizando, digamos, el machete y la pala, que eran los materiales que tú habías escogido al principio. Entonces, este proceso... Yo haría como coger como palos y como esas hojas de las palmas para hacer un fuerte, así no sentir tanto prima en la noche. Claro. Entonces, si esto, esto que me estás diciendo ahorita, no lo vas a escribir en un dibujo. ¿Cómo harías tú, utilizando la pala y el machete, construir una carpa, no sé, un lugar para acampar y para pasar la noche? ¿De acuerdo, Cris? El profe no fue escuchar lo que yo tenía que hacer en una hoja blanca. Listo, listo, te lo repito. Entonces, ¿es claro para ti eso, Gabriela? Sí, pero es un dibujo muy feo. No te preocupes, la idea es como que lo puedas hacer, por favor. Entonces, bueno, te lo vuelvo a explicar, Isabela. Entonces, tú has escogido el nylon para pescar, la carnada y el gancho. Entonces, estos materiales son para pescar, para ir de pesca. Sí, dime. Pero, ¿qué carnada dibujo? ¿Qué carnada? Bueno, entonces, ajá. No sé si Canicha le puede explicar un poco a Isabela, que es la carnada, y que son estos elementos, para que ella tenga una idea, digamos, de lo que tiene que hacer. O Canicha no... Bueno, creo que Canicha... Bueno... No le está, no está funcionando el interés. Sí, listo. Generalmente, cuando vas de pesca, necesitas una carnada, es un animal, digamos, o una... Algo que atraiga... Sí, exacto. Algo que atraiga a los animales o a los peces para poderlos cazar, para poderlos pescar. Entonces, esta carnada la pones al final del nylon o del gancho, y cuando el pez, digamos, nos muerde la carnada, pues queda... O sea, yo no sé cómo dibujarlo, tengo así. La carnada en un cubito, que los gusanos que no se salgan en un cubito, en una caneca, en un cubo, o sea... Pero, ¿cómo es que se dice? Un gancho. Ah, en un... En un... En... Pero lo dibujo y ahí sí te... Dale, dale, dale. Tú dibuja el proceso, tú dibuja... Sí, la idea es que en este dibujo, en este dibujo ustedes puedan describir cómo harían el proceso de pescar, en tu caso, y el proceso de construir un lugar apropiado para acampar. Para esta actividad ustedes van a tener 15 minutos, y en 15 minutos, pues, nos vemos para ver cómo... Para ver cómo les quedan esos dibujos y ver cómo... Eh, profesor, ¿puedo hacer...? O sea, como... Yo ya tengo la idea, pero lo que digo es que... ¿Cómo que si puedo hacer el lago y todo eso? Claro, tú... La idea es que tú puedas escribir... Eh... ¿Cómo harías ese proceso? Está tu imaginación. Tú eres la aduana de tu dibujo, tú decides cómo hacerlo. Ah, bueno. ¿Listo? Vale. Entonces, 15 minutos en 15 minutos volvemos, y, este... Pues, nos explican cómo les quedó su dibujo. Yo te lo muestro por la cámara que tengo. Dale, pues. Y Gabriel también. Gracias. Gracias. ¿Ya me pueden escuchar, chicos? Profe, yo siempre te escucho bien. Yo siempre te escucho bien. Yo siempre te escucho bien. Te voy a explicar lo de la carnada, Isabela, ¿sí? Qué pena contigo, Edi. La carnada son pececitos chiquitos que se usan normalmente para pescar. Se puede usar ya sea langosta, los pececitos, cosas de mar que los pescados puedan cogerlo cuando está en el nylon. O se engancha, se engancha en el pescado y así uno coge los pescados. ¿Listo? Ah, como los gusanos que es que aquí en los muñecos que yo veo ponen a pescar también los muñecos y le ponen pescados para pescar los peces que a ellos tal vez les guste el pescado. Exactamente. Así va a ser. ¿Dale? Listo. Profe, es que yo voy a entrar por el celular para poder mostrarles desde la cámara. Dale, Gabriel. Dale, ahí leo. Ahí leo. Gracias. 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 Mira cómo voy. Estoy pintando los pececitos. Mira. Si hay que los peces estoy pidiendo. Mira. Ok. Muy bien. Muy bien. Entonces, dale, cinco minutos. Se quedan cinco minutos. Entonces, mira ahí lo que puedes hacer en cinco minutos y … Y… Ah, bueno, profe. Listo, cinco minutos y si no acabo te envió. ¿Cuándo te envío? ¿Cuándo te envío? ¿Cuándo ya acabe toda la clase? ¿Yo te lo envío? Dale. Sí, exacto. Perfecto. No terminé y me lo envié. Ah, bueno. Igual ahorita vamos a hacer otra actividad parecida, entonces yo creo que igual va a quedar como tarea para la próxima clase, entonces. Pero bueno, dale. Sigue. Continúa. Quedan cinco minutos. Seguían cuatro minutos. Cuatro minutos. Profe, qué pena. Es que no estaba con el niño afuera. ¿Tarea para la próxima clase de...? No, no te preocupes. No, sí es que estábamos viendo porque es que ahorita estamos haciendo esta actividad y después de que se termine esta actividad vamos a pasar a la historia de hoy. Entonces, la idea es que si no puede terminar esto que está haciendo ahorita, pues lo continúo durante la semana y pues en cuanto tenga, en cuanto lo tenga, pues me lo mandas ahí al WhatsApp. Al WhatsApp, ¿sí? Dale, sí. Eso, perfecto. Bueno, en serio. Gracias. 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 Rafael, ya casi voy terminando Listo, pues en tres minuticos A las dos y cuarenta y cinco Pues empezamos Gracias por ver el video 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 Listo chicos, entonces me pueden oír Sí te escuchamos, ¿eh, Isa? Gabriel, ¿están? Bueno, entonces vamos a empezar yo creo que con Gabriel Gabriel, ¿estás por ahí? Sí, por favor, para que nos muestres tu dibujo Sí, profe, ya lo acaba, entonces te lo envío por el WhatsApp? Sí, 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 perfecto, pero ahorita me muestras lo que tengas y cómo lo vas, cómo lo vas, este... Es que como hice, hice muy grande el río, entonces me va a tomar mucho tiempo... Sí, no te preocupes, la idea es que me muestras cómo lo vas haciendo y explicándolo un poquito... Mira... Mira... Ah, bueno... Entonces, dale, dale, adelante, ¿cómo te imaginaste esa escena de pescar? Imaginé, imaginé como que yo estuviera, estuviera en un río, que no tenía nada de comer y pues... Y pues me puse... Y como en todo el lado hay gusanos, en todo es colección de gusanos de muchos tepies y me senté en una roquita y como tú dices que yo escogí tres en la carnada, una cuerda y un gancho, entonces los peces, como le gustan tanto los gusanos, pues se los cogí y todos vinieron para la caña de pescar y empecé... Y pensé en dos peces... Ajá... Ah, cazaste dos... pues pescaste dos peces... Sí... Y ahí... Encontré una cuevita vaciada... Entonces... Entonces... Pues ahí... pues ahí imaginé todo eso... Y pues a mí me encanta mucho... mucho el pescado... Ok, muy bien, muchas gracias... Este... Isabela... Muy interesante... Entonces... Este... igual... Quedó pendiente, digamos, el dibujo que me lo puedas enviar por... WhatsApp... Y lo mismo Gabriel... Entonces Gabriel... Este... Pues... Adelante, explícanos tu dibujo, cómo lo hiciste... Cómo te lo imaginaste... ¿Señor? No... Gabriel... 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 Este... Ah, bueno... Ajá... Vale... Entonces Gabriel... No sé si... Pues... Prefieras... Escribirlo... O tratar de... Pues no sé... De hablar un poco... No sé si me escuchas, Gabriel... Ah, bueno... Dale... Gabriel, ¿me escuchas? No sé... No sé... No sé qué pasará con Gabriel... Bueno... La idea es que... ¿Se me escucha? Sí, sí, ahora sí... Perfecto... ¿Señor? Es que no los escucho bien... No... Con Gabriel... Con Gabriel... Sí, ahora sí... Sí, ya te escucho... Ya te escuchamos... Perfecto... Adelante... Sigue... Explícanos su dibujo... Cómo lo hiciste... Muéstranos... Eh... Profe... ¿Y también les van a prestar la pantalla... Como antes? Sí, 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 sí... Es que esta... Actividades... Eh... Antes de esa actividad... Antes de la historia de... Pero pues por eso es importante que... Pues eh... O vamos a realizarla... Porque tiene mucho que ver... Con esa actividad... Entonces dale adelante... Tú Gabriel... Por favor... Explícanos tú... Bueno... Pero bien... Es que como yo no sé... Casi bien... Entonces me hice una palmera... Lo... Lo que hice fue hacer... Una... Una casa de hechos... De forma... Me fue... 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 Entonces, aquí hice como unos cultivos para no aguantar a mí. Entonces, para que me pusiera para echar agua aquí y que los cultivos crecen. Igual la idea era tú, Gabriel, es que me lo envanes como Isabela al WhatsApp, pues tan pronto puedas. Listo, entonces, pues nada, muy bien, les agradecemos por eso. Y quedo pendiente, digamos, del dibujo que me lo puedan enviar al WhatsApp. ¿Por qué hicimos esta actividad? ¿Por qué hicimos esta actividad de hoy? Porque la historia que les vamos a contar, que es, digamos, la que les contamos al final de la clase anterior, tiene mucho que ver con todos estos elementos, con el elemento de la pesca, con cómo las comunidades, las personas que viven al lado, digamos, del mar o de los ríos, construyen su vida alrededor de los ríos, construyen su vida alrededor de los ríos y a partir del agua, digamos, empiezan a construir sus formas de vida. Nosotros tal vez no tengamos mucha conciencia de eso, porque no vivimos al lado de un río, pero las personas que viven al lado de los ríos, sí tienen muy presente, digamos, cómo es la forma de moverse, cómo es la forma de ir de un lugar a otro, qué peces cazar y en qué temporadas. Entonces, por eso es tan importante, digamos, entender a esas personas desde los lugares donde viven ellos. Y es importante también entender eso. Y otra cosa, aparte de entender cómo viven ellos o cómo se construyen las comunidades y las formas de ver la vida a partir del lugar donde viven las personas, que es el agua, es importante también tener en cuenta que los cuentos y las narraciones están muy ligadas y están muy relacionadas con esas formas de vida. Quizás en algún momento de nuestras vidas o de sus vidas, o más adelante igual lo pueden escuchar, y es qué es la tradición oral, ¿no? Y la tradición oral básicamente son todas estas memorias y son todos estos cuentos que se han pasado de una generación a otra generación y se han mantenido por muchísimo tiempo. Así, Anansi, por ejemplo, el personaje del que hemos hablado tanto tiempo, es uno de esos personajes que ha estado durante mucho tiempo en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y a este conjunto de cuentos, a este conjunto de historias, es lo que vamos a llamar tradición oral. Esta tradición oral, como te digo, es lo que les permite mantenerse en el tiempo, perpetuarse en el tiempo, que esas historias nunca mueran, a pesar de que no estén escritas. Porque la mayoría de historias que vemos y que hemos leído, pues, están escritas y está bien. Pero hay otras formas de poder contarse. Hay otras formas de poder reflejarse y reflejar lo que uno es y la identidad y lo que uno ha construido, digamos, durante mucho tiempo a través de las historias. En ese sentido, la historia de hoy, después de que ya salimos, después de que ya pudimos pescar y acampar, la idea es volver a esta isla, porque resulta que en esta isla, en la isla de Santa Catalina, va a ocurrir el cuento de hoy. Y en ese cuento de hoy, hay muchos detalles de la pesca, hay muchos detalles de Anansi, por la importancia que tiene este personaje para las personas del archipiélago. Entonces, digamos, sin más preámbulos, vamos a escuchar esta historia. Y al terminar de escucharla en inglés y en español, acuérdense que siempre es en inglés y en español, para que las vayamos conociendo en los dos idiomas, quizás, Canicha hoy, que está por ahí, nos pueda contar la historia en criol, que sería genial, para que ustedes también puedan escuchar esa otra lengua que se habla allá en el archipiélago. Entonces, como les digo, sin más preámbulos, vamos a empezar la historia de hoy. Entonces, Daniel pone el audio y yo les voy a mostrar la pantalla y para que ustedes vayan siguiendo la historia. ¿Está bien? Bueno, vamos a esperar a Isabela que se fue. Mientras tanto, Daniel va ya preparando el audio y Canicha, pues, te preparas también para contar la historia en criol. Pero vamos a esperar a Isabela, a ver si se conecta de nuevo. Listo. Listo. Entonces, como les decía, vamos a presentarles la historia. La vamos a escuchar y Daniel, pues, me ayuda con el audio. Listo. Nancy y Tigre fueron de pesca. ¿No conocen la historia de lo que pasó cuando Tigre y Nancy fueron de pesca? Bueno, entonces las voy a contar. Un día, Nancy y Tigre fueron de pesca. Pescaron una gran cantidad de peces y estaban en un sitio de pesca cuando Nancy miró hacia abajo y vio un montón de escamas. Alguien había estado allí. Cuando Nancy vio las escamas plateadas que brillaban, grito. Tigre, ¿qué montón de dinero hay allá abajo? Un montón de monedas de plata. ¿Sabes bucear? Yo no sé bucear. Yo no sé bucear. Así que Tigre dijo. Yo voy a caer conmigo. Pero, ¿cómo me mantendré abajo? Nancy amarró un gran pedazo de ladrillo a una cuerda para hacer un ancla. Y lo tiró al agua, arrasándolo a Tigre para que llegara al fondo. Tigre permaneció allí recogiendo todas esas escamas de pescado. Cuando miró hacia arriba y quiso subir, no podía hacerlo. ¿Saben por qué? Porque Nancy se había ido, dejándolo allí, en la mitad del mar. Sí, señor. Tigre luchó y luchó hasta poder soltarse y nadar a tierra firme, sin dinero y sin pescar. Ok, muy bien. Entonces, vamos ahora con la historia en inglés. Tigre y Nancy go fishing. ¿Sabes la historia de la época en que Tigre y Nancy went fishing? Bueno, voy a contarles para ustedes ahora. Un día, Nancy and Tigre fueron fishing. They caught a lot of fish, and they were there at the fishing round. When Nancy looked down and saw a whole bunch of fish scales. Someone had already been fishing there. But, when Nancy saw the shining silver fish scales, he cried. Tigre, what a pile of money they all are. A full pile of silver money. Can you die? I can't die. I can't die. So, Tigre said. I will die. But, Po, I will stay down. Nancy took a big ankle rope and tied her around Tigre. With a piece of brick and threw it down quickly. So, Tigre stayed on the bottom. Tigre stayed down there, picking up all those fish scales. When he looked up and wanted to come to the surface, he couldn't because. Do you know what Nancy had done? Nancy had gone off and left him right there, on the bottom of the ocean. Yes, sir. Tigre far and far, something he could get loose. Handsome back to China. With no money and no fish. Okay, muy bien. Esa fue la historia de hoy. Canincha, no sé si puedas, este, contarnos esa misma historia en criol. No sé si tal vez puedas mostrar un poco de, del lugar donde estás. En Providencia. Hoy no puedo mostrarles. No sé si salí de mi casa. Bueno, va. Qué pena con ustedes. No te preocupes, pero la idea es como que, bueno, como les habíamos dicho, como les hemos dicho en sesiones anteriores. No, no sé. Eh, profesora, no te escuché. Sí. Ya va. Sí. Ah, sí. La idea es que la próxima clase, aunque en estos días podamos subir videos un poco de, de cómo es Providencia, vista desde la perspectiva de Canincha. Sí. Ajá, entonces la idea es que Canincha hoy nos cuente esta historia, porque como les habíamos dicho en sesiones anteriores, en, en San Andrés, en Providencia y Santa Catalina, se habla el criol. Y el criol, pues, lo hemos escuchado muy poco. Entonces la idea es que Canincha hoy nos dé a este mismo cuento. Ustedes, pues, van siguiendo la historia a través de las imágenes. Y la idea es como que, si bien no, no lo entiendan, o no lo, tal vez no lo entiendan, pero sí como que nos enteremos que hay otras formas de, de, de hablar en Colombia y otros idiomas, y eso es muy interesante también. Entonces, este, Canincha, adelante si puedes, por favor. Si tienes el cuento, ¿listo? ¿Listo? Entonces te dejo el micrófono. La historia dice así, Tiger and Nancy gone fishing. You must know this one when Tiger and Nancy gone fishing. Well, I gonna tell you now. When the Tiger and Nancy gone fishing, they was there and the fish ground and Nancy. Look down and see a whole amount of fish scale, they shine like silver. Someone was there fishing before, but Nancy see the fish scale and he say, Tiger, what a pile of money done there? A whole amount of silver money. You can dive, I can dive, I can dive. So Tiger say, I will dive, but how will I stay down? Now Nancy, take one big brick round and twist a black and shoe down for help Tiger stay and dig back out. Tiger stay down and him pick up all, pick up and pick up all the fish scales. And when him look up, was a come up, he couldn't come back up. Ta, you know what Nancy do. Nancy gone and left him right there in the ocean. Yeah. Him gone and left Tiger and Kia down there and in the bottom. Tiger fight and fight till him get away. Him has swim back a bed with two fishing and no money. That's the story. Thank you very much, Kanisha. ¿Qué les pareció la historia en Creole, chicos? Quiero escucharlos, Gabriel. Sorprendente, ¿no? Increíble. Pues yo entendí que el araña, pues lo que entendí que la araña lo había dejado en la mitad del mar. Sí, exacto. Y que también el tigre luchó y luchó para poder subir a la superficie. Ajá, muy bien. Muchas gracias, Isabela. Gabriel, ¿qué piensas tú? Si puedes decirnos qué piensas de esto que escuchamos de Canicha, la voz de ella. ¿Qué te pareció el cuento en Creole? Creo que es muy sorprendente. Sí, ¿por qué? ¿Qué te parece sorprendente? Yo no he escuchado ninguna voz así, o sea, nunca he sabido que sí se pueden hablar así nunca. Sí, genial. Gabriel, Gabriel, ¿qué me ibas a decir tú? Porque es chévere conocer más idiomas. Claro, imagínate. Y ahí tenemos a Canicha, ahí tenemos a Canicha que pues sí, es una, digamos, nativa, digamos, de providencia y es del archipiélago y pues habla criado. No sé si Canicha nos quieras explicar un poquito más sobre la historia o quieras contarnos algo como particular sobre esa historia de hoy o sobre las historias en general, porque se cuentan en Creole. Bueno. Canicha, ¿cómo conocen las historias que están explicadas? Canicha estuvo muy sorprendente de lo que hablaste, cómo hablaste, entonces, esto, muy sorprendente, entonces. Muchas gracias, Isabela, gracias por tu comentario. Sí, adelante. Bueno, les voy a contar un poquito sobre la historia. Las historias, ¿cómo conocen ustedes? Están escritas en las tres lenguas, español, inglés y creole. Al momento de contarla en creole, como ustedes saben, mi lengua nativa, mi lengua madre es creole. yo acá en la isla pues hablábamos en creole constantemente con las personas. Al momento una pregunta. Sí, dale, Gabriel, adelante. Al momento de contar estas historias en creole, es algo. Dime. O sea, ¿profe? ¿profe? Pues yo quería escuchar muchas historias, pero en otros idiomas, como el que dijo Chanicha, pero en el, en la otra clase que vayamos a presentar, pues que los encuentren en, como, como se habla en París. No sé cómo es que se habla. Claro, bueno, sí, sería genial hacerlos en francés, pero resulta bueno que la idea del club, por ejemplo, es hacerlo en el idioma que se habla, digamos, en la isla, en el archipiélago. Entonces, bueno, pues por ahora la idea es continuar, continuar haciéndolo en el club. Gabriel, ¿tienes una pregunta? ¿Tienes una pregunta? Sí, Gabriel, ¿tienes una pregunta? Sí, para Canisha. Ajá, sí, dale, sí, continúo. ¿cómo aprendió el idioma criollo o si nació allá? Bueno, Gabriel, yo te respondo a tu pregunta, es como, pues como comencé a hablar, creo. Yo soy nativa de la isla, yo nací en la isla, y la lengua la comencé a hablar cuando era chiquita, así como ustedes. Cuando era bebé, comencé a hablar la lengua gracias a mis padres y a las otras personas que están alrededor mío, ellos hablan la lengua, entonces cuando tú eres chiquito, escuchas palabras o tratan de comunicarse contigo, te va quedando como esa enseñanza, ¿sí? Esa lengua. Entonces, por eso, yo aprendí la lengua materna que es la de mi mamá, que es criollo. Ah, bueno. Nos estabas contando más sobre la historia, Caniche. Puedes continuar. Las historias, cada una de las... Las señoras decidieron escribir pues las historias para que no se perdiera como esa comunicación cultural que hay en cada una. Por ejemplo, en esta de Tigre, Nancy Van de Pesca, les voy a contar ahora. Sí, Caniche, creo que se está estallando un poquito la comunicación, si puedes volver a empezar, por favor. Nancy, ¿sí? Sí, Caniche. Puedes volver a empezar desde la parte en la que estabas hablando sobre la historia específicamente. Es un personaje muy... En el momento de la pesca, este... Ah, sí, tenemos problemas con el internet. Tal vez ella pueda volver ahorita un momento y hablarnos un poquito más sobre la historia. Mientras tanto, mientras ella vuelve, bueno, pues entonces, esa fue la historia de hoy y la idea era que estuviera o tuviera un poco de relación con la actividad de hoy. Ya vieron, entonces, todos estos elementos, digamos, el agua, la pesca, el lugar, digamos, siempre va a estar muy relacionado con el agua y precisamente esa fue la actividad que ustedes hicieron hoy al principio. Tratar de relacionar y tratar de imaginarse cómo podría uno sobrevivir en un lugar con estas condiciones y bajo estas condiciones. No sé si alcancemos, pero yo creo que sí. La siguiente actividad después de esta historia, bueno, lo primero que quiero preguntarles es qué les pareció la historia, les gustó, qué les parece ese contraste entre un idioma y otro, saber, por ejemplo, que en el archipiélago se habla frío. ¿Qué les parece muy chévere? Sí, es interesante, es interesante saber, digamos. me pareció súper sorprendente porque yo nunca había escuchado una lengua así. Sí, es súper diferente. Vamos a seguir con Canisha para que nos cuente más sobre la historia. ¿Ya me están escuchando? Sí, perfecto, te escuchamos perfecto. Perfecto. bueno, les contaba que la pesca era muy importante acá porque la gente se vive de eso, la mayoría de la gente se vive de eso acá en la isla, entonces, ellos van normalmente a pescar, ya sea acá muy cerca o van a callos a pescar. como saben en la historia habla que Nancy fue muy astuta y cogió los pescados y se fue con los pescados y dejó a Tigre en profundidad buscando las monedas de Silva para ella poder escaparse. Entonces, la historia trata de esos como el señor o Nancy o la persona que lleguen al lugar ya tienen como enriquecido si lo mejor para ellos o lo suficiente que necesitan para sus necesidades ya de gastos o para ellos mismos. Sí, pero a Nancy fue muy astuta entonces decidió dejar a Tigre ahí e irse con los pescados. Ok, muy bien, muchas gracias, Camich. Entonces, para hoy tenemos una actividad que, como les digo, no sé si la alcanzamos para terminar hoy. Sí, bueno, continúo mientras. ¿A los qué años aprendiste a hablar español? ¿A qué edad? Yo aprendí a hablar español a muy chiquita también, tenía como por ahí ocho o nueve años cuando comencé a decir algunas palabras, pero así hablarlo bien. Ya cuando entré a bachillerato estaba como como el sexto, sexto, séptimo por ahí comencé a hablar más fluido. es donde más se vive como esa lengua externa a la ispa. respondí tu pregunta, Gabriel. Sí, creo que sí. Bueno, entonces, como les venía diciendo, chicos, vamos a hacer una actividad hoy, pues, que está, digamos, relacionada con la historia y que, como les decía, no sé si la podamos desarrollar del todo hoy, sino que era como, este, como actividad para la siguiente clase, para que usted la traiga a la siguiente clase. No me acuerdo a qué horas hacíamos las actividades antes. Sí. No me acuerdo. Hay que mirar, hay que estar pendientes de eso. Entonces, les voy a explicar las actividades, la actividad precisamente. en mi cámara, como sale la pantalla y aquel, como yo estoy en un cuadrito arriba, pues se ve, se ve, se ve, Daniel, Daniel, ¿le puede explicar la actividad que tienen para la siguiente, la siguiente sesión, Daniel? ¿le puede explicar a ellos? 10, 7, 8, 9, 8, 12, ¿qué hora es esa? 12, 15, me sale el 15 y el 20. aquí en mi reloj ahora 15 y 21 listo chicos entonces pónganme atención acá porque esto es muy importante y esto lo vamos a tratar de ir pensando hoy pero la idea es que la siguiente clase pues lo tengamos más desarrollado entonces ya en un segundo se los voy a explicar por acá listo entonces la idea la idea es que bueno digamos un segundo por acá sí, sí, sí dame un segundo ya busco la actividad que tenemos para allá listo chicos entonces entonces vamos a explicar la actividad de hoy o qué hago ahí sí, dime no te escucho es que como yo ya hice esa actividad ajá, no sí, no es la misma actividad sino esta esa actividad no la hemos implementado no la hemos hecho y la idea se las voy a leer se las voy a decir pues más o menos lo que tienen que hacer y la idea es que este a partir de eso pues ustedes tengan la oportunidad de realizar un dibujo o pues como ustedes prefieran hacer este entonces se las voy a leer y es así más o menos entonces bueno si no hubiera sido a Nancy quien fue con Tigre de Fesca sino su personaje cuál hubiera sido el destino de Tigre cómo si cuál hubiera sido el destino digamos de 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 su personaje terminaría terminaría también Tigre en el fondo del mar o y a partir de la historia ustedes tienen que crear un evento que involucre la aparición de su personaje dentro de esta narrativa es decir vamos a a intentar meter a su personaje el personaje por ejemplo tu personaje que era la serpiente la serpiente emplumada o el personaje de Gabriel que era Baturín creo que es entonces este personaje va a aparecer dentro de la historia que contamos hoy pero esa historia o la manera como va a aparecer este personaje pues va a ser idea de ustedes ustedes tienen que pensar cómo podría aparecer su personaje y hay unas preguntas ahí que ustedes tendrían que responder y es por ejemplo si a a Nancy no hubiera sido el personaje no hubiera sido quién fue con Tigre sino su personaje Tigre también hubiera terminado de pronto en el fondo del mar o el de Sinogre ha sido diferente ese tipo de preguntas ustedes las tienen que acomodar ahí dentro de la historia entonces esa sería la actividad para la siguiente clase yo creo y bueno no sé si tengan alguna pregunta con respecto a eso ustedes Gabriel e Isabela ahí teo eh profe eh si que si en la siguiente clase vamos a presentar algo algo con hojas sí ajá la idea la idea la idea es que puede ser un libro o puede ser una una historieta no sé un un pequeño relato digamos de cómo tu personaje la serpiente puede ingresar digamos al al cuento que contamos hoy sí de qué forma puede ingresar tu personaje a esa historia igual yo les voy a poner porque es que como te puedo preguntar es que casi yo no tengo cuernos no tengo no no lo que tú prefieras les voy a poner la pregunta les voy a poner la actividad aquí en en el chat en el chat para que ustedes lo vean listo ah bueno eso es lo que yo me quería opinar ok no se preocupe no se preocupe no sé si les llegó el mensaje este ahí mandé la actividad este que tienen que realizar para la siguiente sesión mmm me confirman si la pueden ver todos Gabriel Isabela ah bueno entonces bueno Gabriel Gabriel sí y Isabela también entonces esa va a ser la actividad para la siguiente la siguiente sesión porque hoy ya pues está un poquito tarde entonces no los quiero demorar más la idea es que a partir de esa actividad le toman un pantallazo si pueden o la pueden escribir y este la idea es como que esa actividad la traigan para la siguiente clase está está claro Gabriel ¿claro para ti? ¿alguna pregunta? eh profe sí sí dime Gabriel eh profe es que no le no le escuché esto aquí te repito entonces a partir este a partir de de esa actividad que les puse ahí en el en el en el chat la idea es que ustedes la pueden desarrollar para la siguiente clase que la vuelvo a explicar entonces la idea es como si no hubiera sido pues ustedes se imaginen ese escenario en el que si no hubiera sido por a Nancy por la o sea si no hubiera sido a Nancy el personaje quien fue con tigre a pescar sino su personaje cual hubiera sido el destino de tigre hubiera sido el mismo o hubiera sido diferente hubiera sido estar en el en el fondo del mar porque casi no pueden nadar claro si la idea es como no te escucho bueno la idea la idea es precisamente es que ustedes puedan este pues crear un evento así crear un un momento en el que su personaje aparezca dentro de la historia puede ser al lado de Nancy puede ser al lado de tigre puede ser al lado de los dos pero la idea es que su personaje aparezca dentro de la historia que contamos hoy ¿está claro para ustedes eso? pues si a mi si me parece perfecto porque yo voy a escoger a un personaje pues el personaje ¿en profe? sí ¿en profe te diría que si se podría salvader el tigre por la fuerza que él tiene? claro y bueno la idea la idea es que vuelvo a explicar la pregunta es que tú crees un evento o un momento en el que tu personaje aparezca dentro de la historia ¿cómo tu personaje podría interactuar tu personaje de Maturín ¿verdad? no creo que sí el personaje que ustedes habían creado al principio de las sesiones tú Isabel habías creado una serpiente ¿no? una serpiente emplumada entonces yo hace en la en la clase pasada yo nosotros trabajamos de las sirvientes y algunos compañeros la trabajaron no sé pero sí yo la yo trabajé una sirviente emplumada exacto algo así es la idea es que esa serpiente aparezca tenga su papel tenga un papel importante dentro de la historia que contamos hoy ¿me entiendes? la idea es que tu personaje aparezca y que tú te imagines cómo entraría ese cómo entraría ese personaje lo mismo para Gabriel cómo entraría su personaje cómo entraría su personaje a la historia y qué cosas cambiarían qué qué eventos qué situaciones cambiarían por ejemplo entonces la idea es que ustedes a partir de 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 esa digamos de esa cuestión de esa premisa ¿no te escuché profe qué dijiste? sí ¿no te escuché qué dijiste más adelante? sí la idea ¿no te escuché para salvar al tigre? sí ustedes se lo pueden imaginar ¿qué pasaría con su personaje? la idea es que ustedes lo puedan desarrollar y que la próxima clase pues ustedes nos lo cuenten cómo cómo ocurriría ese evento entonces la idea es que ustedes a partir de su personaje a partir de la intervención de su personaje de la participación de su personaje en la historia pues pasen alguna serie de situaciones que van a estar a cargo de ustedes entonces este pues esa es la actividad ¿alguna pregunta con respecto a eso? sí profe que o sea ¿los tenemos que imaginar como personajes para salvar al tigre? para no sé si para salvar al tigre puede ser para salvar al tigre o puede no la idea es que ustedes se imaginen qué podría pasar qué podría pasar si su personaje apareciera ¿no? no no ¿qué podría pasar? ¿qué pasaría si su personaje apareciera para esa pregunta? ajá ¿qué pasaría si su personaje apareciera dentro de la historia de hoy? ¿listo Gabriel? el mío intervinaria porque como se llama aquí entonces aquí es médica protección y ella protege a a los animales entonces ella haría lo posible para sacar al tigre del fondo del mar o del lago o sea esa esa puede ser tu línea la manera como cuentas esa historia entonces la idea es que puedan hacerlo a través de un dibujo a través de un cuento también así como con ilustraciones con dibujos la idea es que ustedes lo puedan hacer de esa manera ¿está claro para ustedes chicos esa parte? sí profe pues lo que puedo decir es que tengo una pregunta sí dime que es que sí que o sea no te entiendo cómo entrar al personaje no te entiendo esa parte cada vez que la sí exacto bueno tenemos la historia de hoy tenemos tu personaje tu personaje tendría que entrar a la historia tú te tienes como que imaginar imagínate ah o sea como si me tuviera tuviera que imaginarme yo yo misma el cuento de Nancy y Tigre exactamente y como tu personaje o como utilizando la historia de hoy tu personaje podría aparecer dentro de la historia tú tienes que imaginarte qué pasaría cómo pasaría y la idea es que tu personaje aparezca dentro de esa historia ahí queda digamos que la idea es que tú te imagines cómo podría pasar esa situación ¿listo? como si fuera como si Tigre o sea yo voy a inventar una historia de salvar a Tigre y pues tengo que pues ya mientras estabas contando yo me estaba imaginando como si si como si yo estuviera en el cuento de Nancy Tigre por ejemplo sí exactamente exactamente entonces este la idea es que ahí es igual está la actividad ustedes la pueden leer otra vez y este pues la siguiente la siguiente clase pues ustedes nos muestren cómo pasó eso cómo pasó eso a través de un dibujo este o a través de pues que ustedes nos cuenten también qué pasó pero pues que lo preparen bien ¿listo? listo profe listo ¿listo Gabriel? listo bueno entonces nos vemos la siguiente clase chicos pues muchas gracias por venir hoy este y nos vemos la siguiente clase acuérdense el el martes a las 2 de la tarde puntual ¿es bueno? bueno a las 2 de la tarde a bueno profe chao 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 cuídate chao chao Isabela que estés muy bien ay